Diario marca de España, Uruguay ganó la Copa América barriendo a Paraguay. Orgullo charrúa, Luis Suárez, mejor jugador del torneo, abrió la lata en el monumental. Forlán, que no había marcado en toda la competición, hizo el segundo y el tercero. Incansables, Arevalo Río y Diego Pérez, perros de presa del campeón. Así actuó Uruguay, con el cuchillo entre los dientes. Y así, ganó el título, corriendo por un país entero que lleva el competir en los genes. Con eso se nace, y se lo demostró al mundo entero. Diario Deportivo Hace Español, Uruguay campeón de hoy y de siempre. La Copa América 2011 fue conquistada por Uruguay, que despide honestidad futbolística, en defensa, compromiso en la medular y talento en la delantera. Salir a no perder ante un tipo que lleva la palabra ganar tatuada en el corazón. Es un suicidio, Paraguay lo hizo y fue triturado. El país de Madrid, América es celeste. Martino le puso hormigón en el camino de Uruguay al gol, pero olvidó que un charrúa es capaz de comer piedras. Diario LED de Argentina tituló, Uruguay campeón. La envidia es Argentina. La paliza táctica, estratégica, individual, colectiva, espiritual y conceptual sobre un amarrete y diezmado Paraguay es la pieza más flamante de un carrusel con pasado presente y, más que nada, con mucho futuro.